¡Ay, ay, ay, ay! Misión cumplida. No hice nada. ¿Me vas a dar experiencia? Hijo de perra, no me dio experiencia. En buscar en el mar. Bueno, espero que hayan limpiado el cadáver de la escarabajo. Ahora, ¿qué misión tenemos que hacer? La máscara del lagarto. Tenemos que ir a Memphis. O la llena. Lagarto o llena. Guisa. Oh, ¿eso significa que iremos a las pirámides? Perra, ¿vamos allá? Oh, vean eso. Verga. Qué grande se ve desde aquí. Antes de ir a la llena, quizá podemos hacer una parada en las pirámides. Verga, son enormes. Espera, hay algo aquí en el mapa. Oh, no había visto eso. Tumba. Oh. Toma de Hufu. Pues vamos a la toma de Hufu. ¿Por qué suena como el nombre de una salsa? ¿Me podría hacer un poquito de Hufu para mis nuggets? Bienvenidos a Giza, perra. Perras. ¿Por qué dije perdas? Hogar de pirámides con bar abierto. Oh. Parece que encontré la entrada. Perfecto. ¿Dónde estás? Ahí estás. Espera. ¿Están dándole a mi caballo? Oh, verga. Dejen a mi caballo en paz, perras. Carnicero. Maté a tres enemigos en un solo golpe. Uh, órale. Bueno. Hay todo en la vida. Ahora sí. Indiana, pinche Jones. Indiana, pinche Jones llegó. Por los ídolos y los huesos. Con su látigo va a lugares y salva al mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde nos llevará esto? Dame eso. Aquí tantos tesoros hay. Joder. Así son bastantes. ¿Hay algo más por aquí? ¿Algo más? Ok. Será mejor que prenda esto. Prendelo. Bien. Parece que hay otra entradita por aquí. Veamos a dónde nos lleva. Hay trampas. ¿Algo? Oh. ¿Qué es esto? Hago brilla. Ah. ¿Qué es eso? Tesoros para saquear. No. Parece que es por aquí. A ver. ¿Nada por aquí? No. A ver. ¿Qué es esto? Eh. Pausenlo si lo quieren leer. Adiós. Cosas de valor. Soy Indiana Jones. Me valen madres. Muy bien. Veamos qué hay por aquí. Que ahí se quede. Oh. Oh. Parece que encontré el premio mayor. Si tan solo pudiera saquear cosas de aquí. ¿Qué es esto? Oh. Oh. Espera. Esto es para... La arena. Otra pasada arena. Oh. Ok. Ok. Espera. ¿No había algo por aquí? No. Ok. Parece que no. No. Oh. Espera. Encauto que desate las arenas del desierto será engullido por sus áridas profundidades. Ajá. Mi pito. Ah. ¿Con qué era para eso? Oh. Encontramos la tumba. Oh rey, gran estrella compañera de Orión que atraviesa el cielo con él. Que navega por el Duat con Osiris. ¿Tú qué haciendas por el este del cielo y te renuevas cuando llegas la temporada tempiedad de nosotros? Bla, bla, bla. Muy bien. Es hora de saquear. Dame esto. Cristal de carbono. A ver, hay más, hay más, hay más. Amai. Oh, más cofres. Y estas piedras raras. Veamos. ¿Qué hace esto? Ajá. ¿Qué dice? Oh, espérame, dan puntos de habilidad. Es hora de saquear tumbas y así vamos a subir de nivel más rápido. No hay más, escucho que hay más que debería estar buscando. Bueno, creo que llegamos a lo muy importante. Espera, tenemos tres puntos. Oh. ¿Qué podemos usar? ¿Para qué podemos usarlo? Veamos. Veamos. ¿Qué es esto? Por favor, dos sirios. Mientras estás en el más allá, recuperas flechas. Ok. Ese no. Puedes comprar equipo de calidad más rara en las tiendas, tal vez. Adrenalina 1. Ataque empujón. Eso es para ti, se esparta. Experiencia por disparos a la cabeza, tal vez. Rache de muertes y cicilo, tal vez. ¿Qué es esto? Sobrecarga ultra. ¿Por qué no? Eh, bueno, hagamos estos. Porque creo que me llegué. Oh, podemos comprar un carro. Nice. Vamos, muévetelo rápido. Uy. Vamos para abajo. Oh, más de estas. Ya no hay nada más por aquí. Parece que no. Ok, ahora para dónde voy. ¿Para dónde salgo? No hay otra salida por aquí. No. Oh. Tal vez es por aquí. Sí, es por aquí. Bien. Ok, ya hay algunas para acá. Nada. No, parece que no. No. Trepa, bien. Ok, ahora por dónde demonios salgo. Creo que es por ahí. Veo la luz al final del túnel. No, para abajo. Quémate, araña. Te vi pasar. Ya casi llego. La luz al final del túnel. ¡Oh, del light, wey! Ok, literalmente aquí está. Quédame eso. Guau, el sol. ¡Oh, del sol! Ah, con quizá ya. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Podemos trepar la pirámide! ¡Vayamos por él! Muy bien. Ahora, ¿para dónde? ¡Ay! Muy bien. ¿Por dónde podemos trepar esta madre? ¡Oh, es por aquí! Bien. Bien, bien, bien. Vamos a trepar. Eso. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Bien. Aguas. ¿Por qué demonios no es escalonada como la otra? De hecho, ¿dónde está esa pirámide? ¡Oh, ahí está! La escalonada. Y esa es la roja y la pirámide truncada. ¡Pelga, qué vista! Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos para acá. Y más para acá. ¡Oh, verga! ¡Velga! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Velga, la cagué! Agárrate. Otra vez. Tenemos que llegar hasta allá arriba. Esta pirámide será conquistada. Ya la saqué. Tiene que ser conquistada. Bajo mi nombre. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Los desarrolladores nos dejaron un camino. Tenemos que seguirlo. Por acá. Bien. 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 Tú sigue así. Ya casi llegamos. Sigue así. Bien. Eso. ¡Uy, wey, 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 wey! ¡No te cagas! ¡Uy! Eso te va cerca. Necesito... ...esa hermosa vista. ¡Oh, ahí está Senu. Ok. Vamos. Ya casi. Ya casi llegamos. Vamos, tú puedes alucar. Con punta dorada. Así es. ¡Oh, verga! Llegamos. ¡Conquistamos la pirámide! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Qué maldito haría un campamento aquí? Debería tener un mirad. ¿Campamento? Ok. Hmm. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Ah! ¡La Esfinge! ¿Qué más hay por allá? Hmm. Más madres. El otro lado de Egipto. ¿Hay algo más adentro de la pirámide o qué pedo? Oh, parece que hay un cofre ahí. Hmm. Más ruinas. ¡Oh! ¡Tumba! Es solo una tumba. ¡Otra tumba! ¡Tres! ¡Tres tumbas que podemos explorar! Oh, esto sí que está grandioso. Ya quería llegar a este lugar. A la verga Alejandría. A la verga... ¿Dónde está ese pinche desierto donde estaba? ¡A la verga eso! ¡Y ese es mi lugar! ¡Cuatro! La pirámide escalonada al parecer tiene otro. ¡Y un falafafafafekias ahí! Oh, esto es tan genial. ¡Oh! 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 ¡Cinco tumbas! ¡Cinco puntos de habilidades! Hmm. ¿Para qué dado será bueno? Las fin que está allá. ¡Uy! ¡No, no, 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 no. ¡Slalom! ¡Slalo, slalom, baby! ¡Me vale que se me queden los pies! ¡Soy una momia! ¡Oh, eso fue divertido. No, para abajo. ¡Exacto! ¡Qué feliz bajas! Ok, ¿dónde está la Esfinge? Ah, ahí estás Para allá No, espera, ¿esto es un campamento? ¿Aló? Ok, ¿quién fue el pendejo? Wey, soy una pinche momia, estoy bien Nada más, me sacaron la arena del cerebro Ah, qué hueva Corteseo Tú eres el inventor del nombre cartesiano Sí, tienes suerte O sea, no recuerdas nada No te preocupes, yo te ayudo Pero primero, Esfinge Ah, claro que hablo en serio Soy una momia Sí, no te preocupes Mientras Esfinge Ahí estás También está cerca del lugar donde tenemos que ir Baja, 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 baja Oh, verga La Esfinge La Esfinge Ah, quizás Mira, mira, es rojito Y tiene la nariz Ah, esto está chido No, esto está chido Y Jones Y Jones Llegó Por los ídolos Saque, saque, saque Hay cosas para saquear arriba Y hay más Oh, un agujero A ver A ver Veamos ¿Qué más hay por acá? Hmm A ver Saquea esto No, no, bájate Saquea esto Vamos Vamos, préndete Nada más para allá Quizás para allá abajo Hmm Préndete Curiosa música ¿En serio? Esto está debajo de la Esfinge Hmm Hmm Ok Un templo Que aquí es donde jugaba un duelo de monstruos Nació del trasero de la Esfinge O sea que la Esfinge cagó el duelo de monstruos Tiene sentido Oh Si tú no sabes, yo menos Ok Serpientes Es el templo de Jafar Oh Un mapa Hmm Interesante ¿Pasa algo sin siendo todas estas velitas? ¿Pasa algo sin siendo todas estas velitas? ¿Pasa algo sin siendo todas estas velitas? A ver una grande para aquí Otra grande por acá ¿Se encendió o no encendió? Ahí estás Ok, ya se salgo Parece que no Hmm Esto es un mapa de Jito Es Giza Este es el Nilo ¿Acaso me está indicando que vaya a buscar estas piedras? ¿Por qué esto es Giza, la Esfinge Las otras tres pirámides? 2 4 6 8 10 12 Hmm Interesante Parece ser una misión extra O algún secreto que esconde la Esfinge Oh Hay otra cámara Oh Tesoro Gracias Hmm Espera Hay algo más allá ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? Ok Vamos Tú sigue Tú sigue para arriba Ahí estás Bien Ok Podemos trepar No Oh sí Sí se puede Ok Arriba Hmm Más arriba Ok Sí se puede más arriba Tercer piso Hay Algo Oh Aquí hay algo Hmm Ok Se puede trepar Ok Sube Sube Saquea Ok Esto ya prendió Y ¡Apa! Abajo ¿Qué es esto? Oh Regresé Vaya Así que es un misterio que tenemos que develar Esas piedras Hmm Piedras Piedras ¿A qué se referirá con piedras? ¡Oh! ¡Oh! Estas ¿Qué es esto? No Qué chida foto Ok Ya sabemos a dónde ir Tenemos que ir a esas piedras Oh Verde Esto va a ser más largo Lo que yo esperaba ¿Qué? Gracias por ver el video.